Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo de futuros millonarios En el vídeo de hoy vamos a hacer la dinámica que os gusta tanto Que es básicamente responder preguntas y respuestas que me hacéis a través de Instagram Que por cierto, si no me seguís, irme a seguir ahora mismo Porque vas a tener altas probabilidades de que una de tus preguntas sean respondidas personalmente por mí en este canal Así que sin más, voy a estar escogiendo las preguntas sobre inversiones, emprendeduría Y en general, cómo hacer negocios online Y curiosidades sobre el estilo de vida de los multimillonarios Así que sin más, dentro preguntas Primera pregunta es de Dilan, que nos pregunta Tengo 16 años, tengo en mente muchos proyectos, pero siento que hasta los 18 no podré gestionarlo Primero de todo, te quiero felicitar porque no todo el mundo con 16 años tiene muchos proyectos en mente Así que ya tienes una gran ventaja competitiva frente al 80% de la población Que te aseguro que con 16 años no está pensando en hacer negocios De hecho, pues no es una edad recomendable para empezar a hacer negocios No obstante, eso no te lo va a impedir Yo con 14 años ya estaba haciendo mis propios negocios online Y eso es lo bueno que tiene hoy en día la era digital Que puedes hacer negocios online sin la necesidad de ser mayor de edad Así que es cierto que para abrirte una cuenta bancaria Y para hacer según qué gestiones vas a necesitar un adulto Así que lo primero que te recomiendo es que vayas convenciendo a tus padres de que te apoyen Ya que normalmente los padres no suelen confiar en sus hijos cuando tienen 16 años Eso fue mi caso, mis padres nunca me apoyaron cuando era pequeño Y les contaba mis locuras pues que obviamente ¿Qué te va a decir un niño de 16 años? Pues normalmente lo infravaloran y por eso me fui a vivir Fue de España, me fui a vivir por todo el mundo para poder así demostrarle al mundo lo que yo era capaz Así que la primera parte es que tengas el apoyo de tus padres, de tus familiares Que desafortunadamente no siempre va a ser la ocasión Así que poco a poco, días tras días, enséñale que tienes buen conocimiento Que tienes un buen plan de negocio Y al fin y al cabo trabaja muy bien en tu plan de negocios Y desarrollalo bien para que puedas presentárselo no tan solo a tus padres A tus familiares sino también a las personas que estén interesadas En formar parte de este negocio o al fin y al cabo comprar y vender tu negocio Así que esa sería la primera parte Y obviamente con la autorización de tus padres ya podrás empezar a recibir cobros Y al fin y al cabo hoy con la era tecnológica tienes muchas maneras de poder recibir pagos Así que no te preocupes tanto porque si no también puedes encontrar personas que se te unan al proyecto Siendo medios de edad que te pueden apoyar Así que tener 16 años, tener 15 años, 12 años no es una excusa para hacer dinero Hay muchos niños que con 12 años son multimillonarios, os lo creáis o no Normalmente sí que suelen ser apoyados por los padres Pero en el caso que no lo sea hay otras personas que se van a apoyar en ti si el proyecto es bueno Así que no son excusas amigos La siguiente pregunta sería ¿Domingo qué opinas sobre las opciones binarias? Pues de hecho es un mercado que te da rentabilidad muy rápido Pero pues también conlleva riesgos ¿no? Es lo que yo siempre digo, igual que los apalancamientos Cuando estás invirtiendo dinero que no es tuyo Cuando inviertes dinero a muy corto periodo de tiempo Pues tienes más riesgo de perder Y también tienes más riesgo de ganar Pues os recomiendo de que empecéis con cuentas demo Hasta que lo dominéis Que de hecho según qué países como en Europa no están tan bien vistas Y tienen bastantes restricciones Pero aquí en México por ejemplo sí que están completamente permitidas Así que también tenéis que ver el tipo de regulaciones Y el tipo de inversiones que hacéis Y en general es un método de inversión que tiene bastante polémica Pero pues sí se puede sacar mucha rentabilidad al respecto Que de hecho la segunda pregunta es ¿Qué plataforma te recomendarías para hacer opciones binarias? Bueno ya lo he comentado en varios vídeos Que sería Binomo Que es una plataforma con la cual estoy trabajando Que te permite trabajar con opciones binarias Y lo bueno que tiene es que pues no te pide una gran inversión Puedes empezar con 20 dólares Por ejemplo aquí tenemos el gráfico Y es una aplicación que te permite hacer beneficios en cortos periodos de tiempo Recordad que corto periodo de tiempo significa que puedes ganar o perder en cuestión de segundos En este caso como podéis observar el mercado está fluctuando súper rápido Y tras analizar una gráfica yo creo que las opciones de futuro van a subir Así que le vamos a invertir 100 dólares Y le vamos a dar que va a subir Aquí lo tenemos Y voilà Obviamente puedes perder y puedes ganar dependiendo de lo que inviertas Y dependiendo de tu conocimiento Así que tenéis una cuenta demo al igual que una real Y cuando hagáis el depósito de la cuenta real Os van a dar un 100% de lo que ingreséis Así que es una muy buena manera de iniciarse Pero recomiendo que os eduquéis al respecto Y ya sabes que como en cualquier otro tipo de plataforma Ven con cuidado al invertir Así que sin más sigamos las preguntas Siguiente pregunta es la pregunta del mil Dominguero ¿En estos momentos crees que es conveniente invertir en Bitcoin? Sí, siempre lo creo Porque es una moneda digital Que da muchos beneficios Que a largo plazo va a subir Que aunque inviertas ahora y baje en los próximos meses No significa que a largo plazo no vaya a subir Así que como en cualquier otra inversión Simplemente tienes que ser paciente Y no querer ser millonario en 24 horas De hecho ahora con todo lo que ha habido con la crisis del COVID Y lo que va a pasar en los próximos meses Es una de las monedas, si se le puede llamar monedas Más estables en relación a otras inversiones Así que yo sinceramente sí que lo quiero Recordar de que toda la información está en la descripción De si os queréis educar sobre las criptomonedas Cursos de cómo invertir, cómo comprar Y todo esto Y vayamos hacia la próxima pregunta Que está relacionada con esta pregunta Que es ¿Cómo me puedo hacer millonario en 24 horas? Dominguero Es una pregunta que es muy morbosa, ¿no? Es la pregunta que todo el mundo se hace Para empezar yo quiero dejar claro Que no te puedes convertir en millonario en 24 horas Que si quieres ganar dinero Es mejor que lo hagas poco a poco Lento y a largo plazo Ya que es la manera más segura de hacerlo Porque todo lo que da rentabilidades altas Conlleva un gran riesgo Y no os recomiendo que hagáis riesgo Si sois nuevos en los mercados financieros Si sois nuevos en las inversiones Normalmente las personas que se arriesgan Pues tienen muchos años de conocimiento Y saben lo que están haciendo Así que mientras más volátil sea Mientras más fluctúa el mercado Más riesgo vais a tener Así que no os recomiendo de que hagáis inversiones Tampoco os recomiendo de que os fíes De aquellas personas que os garantizan Vais a hacer muchísimo dinero Rentabilidad del 100% En tan solo un mes No Aunque sí que es cierto Que hay personas que están obteniendo Rentabilidades muy altas No significa que todo lo que os vayan a decir Sea cierto De hecho si os dan rentabilidades altas Si os dicen que Puedes ganar mucho dinero con un proyecto Ya de por sí No os lo creáis Investigad muy bien lo que estáis haciendo Ya que el gran error Que cometen muchas personas Es darle el dinero a personas Que realmente no tienen Pues un conocimiento alto Y que hacen falsas promesas Simplemente porque dices Oh suena muy bien Incluso os empiezan a dar dinero Mes tras mes Le invertís más y más Hay muchas personas que Te dan pequeños bocaditos Para que digas Mira me puedo fiar de Me está dando grandes rentabilidades Te dan dinero durante uno o dos meses Pero luego a los seis meses Pum Desaparecen con tu dinero Y realmente Pues lo que te han dado Es tu propio dinero En pequeñas bases ¿No? Entonces ten mucho cuidado Lo recomiendo de que Hagáis inversiones a corto plazo Que tengan altos riesgos Porque la realidad Es que nadie se hace Millonario en 24 horas Muy pocas personas lo hacen Y de hecho Estuve haciendo un video Al respecto Sobre este caso Sobre este tipo de personas Que lo voy a dejar también En la descripción Para que lo veáis Que si que es cierto Pues hay gente que ha tenido suerte Pero no es lo normal Así que yo personalmente No recomiendo que hagáis grandes riesgos Sino todo lo contrario Que lo hagáis poco a poco Y que aprendáis durante el proceso Es una buena opción Invertir en arte O en un pintor emergente La inversión en arte Es algo muy interesante Que yo he estado Viendo en los últimos años Cuando me estaba juntando Con gente excéntrica Millonaria Te das cuenta Que en sus casas Todas las personas Con poder adquisitivo La gran mayoría al menos Tienen muchas obras de arte Tienen una gran inversión En esculturas En pinturas En cosas que realmente Son muy exclusivas Que tan solo hay Muy pocas unidades En el mercado Y esto se lo aplica Mucho en el arte Desde que al fin y al cabo El arte es una gran inversión Que no suele bajar de precio Sino que suele incrementar Sobre todo si inviertes En una persona Que tiene un talento emergente Como es la pregunta Entonces si realmente crees Que lo que está haciendo Esa persona Es única Tiene un buen background Tiene un buen pasado Tiene un buen conocimiento Y es único lo que está haciendo Si que te recomiendo Que inviertas También te tengo que decir Que el arte Es una inversión Muy costosa Y que realmente No es una inversión A corto plazo No le vas a sacar dinero rápido Sino que es una inversión En algo que te gusta Que quieres tener en tu casa Y que puedes vender A muy largo plazo Hay artistas Que se revalorizan A los 50 años Hay artistas Que se revalorizan Una vez que han pasado A mejor vida Es decir Que desgraciadamente Han fallecido Así que no es una inversión Que yo suelo recomendar A no ser que entiendas Muchísimo de arte Que te guste Y que estés especializado Ya que es una inversión Que normalmente lo hacen Las personas Que se apasionan por ello Y no para sacarle rentabilidad Así que tienes que conocer Muy bien el mercado Ya que no es un mercado fácil Así que sí Es un buen mercado Pero es un mercado muy complicado Así que te recomiendo Que le investigues mucho al respecto ¿Cómo se puede elevar La autoestima de alguien O hacer creer en el mismo? Pues yo recomiendo De que no hagáis caso A las personas Que os critican Y que os dejéis llevar Por las personas De vuestra universidad Vuestro colegio Vuestra familia Si no se apoyan También tened en cuenta De que ellos tienen Una otra perspectiva Y no que lo que todo el mundo diga Va a ser lo cierto Cada uno tiene su forma De ver las cosas Y no significa que sea La misma que tú Vayas a tener Simplemente tened en cuenta Que la opinión de los demás Puede ser completamente Diferente a la tuya Y que es completamente Respetable Otros puntos de vista Y no porque ellos digan X Significa que la vida es X Puede ser Y Y puede ser Z Eso es algo que le pasa A muchas personas Y por eso se dejan afectar Por las opiniones De los demás Yo por ejemplo Soy una persona Que se exhibe muchísimo En redes sociales Y si hiciera casa Todos los comentarios De personas que realmente No me conocen No saben de donde vengo Y no saben todo lo que me rodean Pues me hundiría Pues yo sé muy bien Quién soy Entonces no me dejo afectar Por la opinión de los demás Y yo creo que esto Se puede aplicar A todo el mundo En el colegio En la familia Incluso en tu pareja A veces te encuentras Gente muy tóxica Por mucho que los queramos Desgraciadamente No significa que ellos Tengan la razón Así que simplemente Creed en vosotros mismos Tened muy claras Vuestras ideas Y dejad llevar por las vibraciones Por lo que os llame el corazón Y no por lo que os llega la cabeza A veces O por lo que os digan los demás Simplemente Quereros a uno mismo Yo creo que no hay mejor cosa Que confiar en uno mismo Tener actitudes Todos en este mundo Hemos llegado Bajo el mismo techo Sí que es cierto Que hay gente Que tiene más suerte Que otra Hay gente que tiene Pues más éxito Que otro Pero es al fin y al cabo Porque ellos se lo han buscado Y la gran mayoría Es porque se lo han trabajado Muy duro Así que Confiad en vosotros mismos Porque sois únicos Y habéis tenido la oportunidad De nacer Porque la gran mayoría De espermatozoides Que lucharon contra Lo de vuestras madres Y vosotros fuisteis Los afortunados Ya sólo con eso Tienes que tener la autoestima Por los aires Porque fuisteis los ganadores Amigos Fuisteis los ganadores Y habéis venido a esta vida Para romperla Así que muchos ánimos Aquí el dominguero Os dice en la cara Que vosotros valéis muchísimo Y que nadie os ponga para abajo Porque valéis muchísimo ¿Por qué no quieres donar Las despensas en barras praderas? Pues estoy dispuesto A donar despensas En épocas de crisis No tan sólo en barras praderas Sino en cualquier tipo De asociación Que lo necesiten En el canal principal Estamos haciendo donaciones También en pueblos Que lo necesiten Lo estamos haciendo En cualquier tipo de instalación Lo estamos haciendo También con los animales Porque no tan sólo las personas Merecen pues ser ayudadas Sino que también los animales Lo están pasando mal En épocas de crisis También mi objetivo En esta vida Es poder donar Estoy trabajando Con muchas asociaciones Con muchas ONGs Y pese a que no lo diga aquí En redes sociales Pues también Es una parte De mis actividades Voy a leer en los comentarios Cualquier tipo de ayuda Aquí estamos para ayudar Y compartir riqueza ¿No? Así que ya saben Déjense un buen like Suscribirse al canal Clica la campanita Para ver más vídeos Respondiendo vuestras preguntas Que estoy seguro De que os van a ayudar Os van a aportar Y como he dicho anteriormente Confíen en ustedes mismos Si yo pude Y muchas personas Hoy en día están viviendo La vida de sus sueños Trabajando por sí mismos Y por sus propios negocios Todo el mundo puede Que al fin y al cabo Para eso es este canal ¿No? Para apoyarnos unos a los otros Y entre todos Ayudarnos como comunidad Así que sin más Gracias por acompañarme Hasta el final de este vídeo Y nos vemos en el próximo En tan solo unos días Hasta la vista familia ¡Suscríbete al canal!